Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches Juan Carlos, buenas noches a todos. ¿Qué edición ya estamos? Y 4.728. 4.728, es un número. Es un número. Buenas noches Patricia, buenas noches Juan Carlos, buenas noches Joana, hola, buenas noches para todos. Bueno, qué día hoy no, la mañana despejado totalmente, ahora lloviendo, calor, mucha humedad. Comenzamos con las noticias. Ya se está repartiendo Nuevo Mundo, título principal. En la Universidad Nacional de San Juan, después del dictamen de asuntos legales a cargo de José Luis Violano, el Consejo Superior tiene que ser llamado nuevamente y volver a votar en el caso de los dos. Tiene que decidir primero si se reabre o no el caso. La cuestión es que el problema han sido las abstenciones. Como se tiene que definir con fundamentos, por sí o por no, una abstención no se fundamenta. Es decir, la abstención es decir nada. Con lo cual, según Miolano, esto incumpliría con la forma de votación que se pide para cuestiones de este tipo. Ahora van a tener que votar si se reabre o no la causa y a partir de ahí van a tener que votar nuevamente si suspenden o dejan cesante en su cargo al decano de Ciencias de Salta. Este tema yo creo que está superando los intereses de la universidad incluso. Se habla más de este caso que de los planes de estudio, la inteligencia artificial, las cosas que están pasando. Lo que pasa es que estamos en, ¿cuánto faltará? Junio, son siete meses y medio de elecciones en la universidad. Periodo corto como para que sea un tema principal dentro de lo que es la extrema. Este tema es un tema donde juega electoralmente, ¿no? Sí, y es un tema que quizás era más para la justicia que tendría que haber investigado. Y que esto era para la justicia, no sé. Más que para la universidad. Muy bien, Patricia. Desgraciadamente, la tarde de este viernes... Se conoció a la víctima número 67 de un siniestro vial en la provincia de San Juan. Un joven de apenas 22 años, Ignacio Vives Quiroga, estaba practicando esto en el departamento Sonda para obtener su carnet de conducir. Desgraciadamente, impactó el vehículo en el que se trasladaba contra un árbol y falleció instantáneamente. Lo acompañaba Milagros Gamboa, de 18 años. Esta joven ha quedado internada en grave estado de salud. O estaba practicando para sacar el carnet de conducir. Seguramente no iba a probar. ¿Sabes qué pasa? Es que no hay lugar para que practiquen. Es muy complicado cuando vos tenés un... Una zona muy transitada. Tienes que sacar el carnet, tienes que ir a la calle con él. O al autódromo. ¿Para qué lo que...? Pero no estás habilitado para ir. Pero yo creo que en Albardón había un lugar para ir a practicar. O al menos así se dijo cuando se inauguró. A lo mejor ahora ya no existe. Pero sería interesante que hubiese un lugar en donde vos podés practicar en forma tranquila para quien lo hace y para los demás. Claro. A veces los fines de semana en inmediaciones de la Municipalidad de la Capital, viste, que están los boxes marcados. Y van allí a practicar. Y a veces son chicos muy jovencitos. Y también, gracias a Dios, no hay tanto tránsito en las tardes del sábado y domingo en esa zona. Pero todos lo vemos y es pleno centro. Por eso tiene que haber un lugar. ¿Joana, vas a Paraguay? Ojalá, pues, vamos a ir a Paraguay. Ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, pero ya hoy salieron los jugadores rumbo, los jugadores de Racing rumbo a Paraguay. Hubo banderazo. Y acá detrás de cámara me dijeron que es medio yeta que hagan banderazo. Yo creo igual que no se se pasa. Pero hace 32 años que no disputan una final. Hace 32 años que Racing Club de Aretaneda no está en una final de una Copa Internacional. Sí, es así. Se llegó a ganar la Copa, digamos, Interclube Mundial, que llamamos Mundial, ¿no? Sí, sí. Con el gol del Chango Cárdenas. Contra el Glasgow, ¿verdad? Sí, un equipo de... En Uruguay, ¿verdad? De Escocia. Sí, sí, de Escocia. Bueno, seguimos. Que lo han repetido mil veces. Bueno, esta tarde falleció Jorge Victorio. Jorge Victorio tenía 65 años, sufrió un infarto. Era hermano de Cristina Victorio, Cristina Victorio de Escobar. Ellos eran de la familia que tenía automotores casas en su momento. Automotores casas, sí. Que eran los que vendían en su momento a Peullón. Y, bueno, en su momento cuñado también de Jorge Escobar. Muy bien, seguimos. Muchas coincidencias entre Javier Milley y Giorgia Meloni. Javier Milley el jueves estuvo con Trump en una reunión bastante cercana. Bueno, el domingo estuvo en Argentina con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron. En el G20 estuvo en reuniones privadas con la titular del FMI y con el presidente de China. También avanzó bastante en cuestiones con India. Y ahora con Giorgia Meloni en la Casa Rosa. Lo que sí, en la cena de anoche, fue Yuyito. ¿Fue Yuyito? Sí, para mí desconfiaba. Fue a marcar territorio. Va a haber problema porque... Yo creo que fue a marcar territorio. Vamos a ver qué pasa. Karina es la primera dama. No, no puede ser Yuyito. Está bien, no, no. Pero creo que ella fue a marcarle territorio a la italiana. Bueno, veremos cómo es lo que pasa. La cuestión es que hoy hablaron con licencia. Las fotos dicen todo. Si se fijan las fotos con los distintos protagonistas de la escena internacional, esto lo vemos ahí con Giorgio Meloni. Es una foto eufórica. Los dos comparten ideales e ideología, ¿no? Sí. En cambio, la foto con el chino, el presidente chino, o con Lula, es casi de desprecio, ¿no? Sí. Las fotos hablan. Pero la más importante de todas fue con el presidente chino. Esa fue la más importante. Y ahí hubo algo que debemos entender de una... El presidente tiene por ahí unos sabrutos que no caen bien. Que esto es típico de él. La gente le valora mucho cosas que está haciendo. Pero al mismo tiempo le señala que no tiene por qué pelearse con el Papa. No tiene por qué pelearse con China. O sea, tiene que pelear con Brasil, que son nuestros principales socios comerciales. Esto no tiene mayor sentido. Y esto lo dice la gente, el hombre común lo dice. E incluso lo piensan gente que apoya totalmente al presidente. Son provocoradas. Son absolutamente innecesarios. Patricia. Hace algunas horas terminó una reunión de viñateros del sector este del 25 de mayo, como así también Causete y algunos de Sarmiento. Están muy preocupados porque indicaron que estos fenómenos climáticos que hemos tenido los ha afectado en un 100% a los viñedos con el hongo de la peronóspera. Así que están viendo qué se va a hacer porque dice que esto, desgraciadamente, a pocos meses, o un mes de comenzar la cosecha, hay una gran extensión de cultivos que han sido afectados por esto. Ahora, esto, cuando uno llega a San Juan, tiene que pagar por las campañas fitosanitarias. Ahora, de la peronóspera, yo vengo escuchando hablar desde hace 50 años. Cuando empecé en periodismo, todavía no se puede eliminar ni el oídio, ni la peronóspera, ni las plagas. Y los carteles no matan todos los bichos. No hay posibilidades. No. Bueno, vamos a tener que seguir pagando. Sí. ¿Yohana? Sí, San Martín sigue pasando con el reducido. Venimos observando a San Martín paso a paso. Consiguió este fin de semana en un partido un tanto polémico el pase a la semifinal, en lo que vendría a ser este partido, que va a jugar contra Nueva Chicago. Ya está el cronograma. Este domingo, San Martín va a enfrentar a Nueva Chicago en Mataderos. Lo va a hacer a las 5 de la tarde. Y el domingo 1 de diciembre jugará la vuelta acá, en el Hilario Sánchez, a las 7 y cuarto de la tarde. Obviamente, buscando un lugar en esa final, en ese segundo ascenso. Que si bien todavía no hay una fecha confirmada, se estima que va a ser el 7 de diciembre, obviamente, hasta que no sepan quiénes son los equipos que lleguen a la final, no hay estadio definido. Contra Nueva Chicago va a ser Martín. El tema es este, ¿quién va a llevar la camiseta verde y negra? Creo que el Chicago tiene exactamente la misma camiseta. Seguramente harán, puede ser los locales que jueguen las dos veces con, el local con camiseta oficial. Con la camiseta oficial, sí. Bueno, porque tienen la misma camiseta. Sí. Bastante parecida. Y el partido seguramente va a ser televisado. Es que los dos partidos, ya a esta altura todos los partidos nacionales son televisados. Con el San Martín pasó algo que molestó un poco, porque había un partido de la primera vez metropolitana que se demoró. Y te pasaron la mitad del partido de San Martín dividida la pantalla contra Midland, contra excursionistas. Son diferentes categorías, están jugando diferentes cosas. Pero bueno, es la importancia que también le dan en Buenos Aires. El interior para Buenos Aires es un simple negocio. Ustedes saben que la Copa Argentina, cómo se resuelven las localías y cuándo se decide que jueguen los equipos. No tiene fecha. No tiene fecha. Uno diría la fecha FIFA, y entonces dicen los equipos grandes, no, a mí no me pongan la fecha FIFA porque tengo jugadores jugando en distintas selecciones. Bueno, entonces, ¿cuándo? Ah, no, yo mismo coincide con tal partido. Entonces, no tiene fecha. Es cuando se puede. Segundo, ¿dónde se va a jugar? Depende de cuánto aporte la provincia. Porque la provincia tiene... Y la provincia aporta depende del partido. Depende del partido. Este, y es... Precisamente, es con un torneo que da un lugar en la Copa Libertadores. Tendría que tomarse mucho más en serio. Estas son copias que se hacen del fútbol español. El fútbol español siempre tiene las copias. Toda Europa tiene las copas italianas, inglesas y el torneo. Pero si lo hacemos, lo hacemos en serio. No copiemos mal. Que es bueno porque juegan equipos de divisiones bastante más bajos y es la forma de mostrarse. Y después que es una forma de recaudar malos clubes, también. Sí. Bueno, Juanca, antes de seguir con las noticias, ¿quién nos acompaña hoy? Está con nosotros Juan Pablo Perea. Es el ministro de minería de la provincia de San Juan. Y también está con nosotros Mario Grijalva. Está bien pronunciado. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas. Es profesor de microbiología. Es director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Ohio. Es de Ecuador y está en moto en San Juan. Así es. Bueno. Pues, ¿cómo hace un médico para andar en moto? Deja su consultorio y se vino. Bueno, quisiera clarificar que no soy médico. Soy doctor en biología. Ah, biología. Ajá. Está bien. Pero mi especialidad es en ciencias biomédicas. O sea, es la biología de las enfermedades. Está bien. Pero no veo pacientes ni receto. Aunque mi mamá siempre me decía, ya te dije, don doctor, necesito la receta. No, mamita. No puedo recetar. Soy biólogo. Está bien. Hasta la final. Bueno. Con Perea tenemos muchísimos temas para hablar. Yo creo que San Juan tiene ante sí un panorama futuro impresionante. Futuro. La transición es el tema. Sí. Pero esta misma etapa de exploración. Empieza ahora la etapa de exploración y empieza a haber movimiento también económico con la minería. Bueno, buenas noches. Antes que nada, Juan Carlos. Juanca. Muchas gracias por la invitación. Sí, a ver. Creo que ustedes hablaron de etapas y es necesario hablar de eso. Yo marco tres etapas distintas en todos los procesos. Una de ellas es la intención, la otra es la decisión y la otra es la concreción. Creo que claramente en este mes que hemos pasado de gobierno hemos tenido la suerte, o no diría suerte, sino hemos trabajado de una manera consciente para lograr que los diferentes proyectos y las diferentes empresas que están en nuestra provincia logren pasar de esa etapa, de esa intención a que tomen la decisión, la decisión de venir a invertir en nuestra provincia, de venir a que confíen en nuestros proyectos, nuestros recursos. Y bueno, ahora estamos en esa transición, como bien dices, y esperando todos ansiosos la concreción de toda esa decisión. Lo que somos conscientes todos es que la etapa donde más se nota el impacto en lo que hace al empleo y a la inversión es la etapa previa a la puesta en marcha. Después ya lo fijo que sabemos que es muy importante, pero esa etapa inicial es donde hay muchísimas inversiones y donde San Juan prácticamente se queda sin carpinteros, sin gasistas, sin plomeros, sin todo, porque van a trabajar en hacer los campamentos. Sí, sí, sí. A ver, los picos máximos de empleo, como bien lo mencionás, es la etapa de construcción de una mina. Claro. Son los picos máximos. Bueno, históricamente con los tres proyectos y medios que ha tenido la provincia o yacimientos en construcción, ha dado cuentas de ello. Y bueno, por los números que han mostrado las empresas en sus proyecciones, los picos máximos son interesantísimos. A los que nosotros siempre tratamos de cuando vamos a una entrevista o comunicamos, tratamos de decir que, bueno, son picos máximos, pero hay que ir paulatinamente porque no es algo que vaya a ocurrir inmediatamente, sino que hay que ir paso a paso. Porque, bueno, las expectativas por ahí que se generan son consecuentes con estos tiempos que se viven de que, bueno, que por ahí el trabajo... Que todos estamos esperando una reactivación. Exactamente. A partir de ahí, han podido estar ahora en Europa, han podido hablar con los propietarios de las empresas, no han tenido intermediarios. ¿Qué piensan ellos de San Juan? Bueno, a ver, con algunos de ellos hemos estado en esta última misión, digamos. Fue el caso de Adam Lundin o de otros representantes de otras empresas. A ver, de San Juan tenemos un atractivo enorme, tenemos un atractivo, un potencial geológico impresionante y, bueno, los recursos que posee la provincia que todos conocen. Ahora bien, esto en el pasado cercano, digamos, esas inversiones han demorado en llegar por una u otra cosa. ¿Es falta de confianza en el país? ¿Es falta de confianza? ¿Es falta de confianza? Me allanó el trabajo con Carlos. ¿Es así? Falta de confianza. Han aparecido en Argentina, tanto en lo macro como en la provincia, ciertas herramientas que han generado esa confianza a nivel nacional. El RIGI y que a nivel provincial se acompañó, acompañó la provincia, en especial los departamentos que alojan esos yacimientos. Y bueno, y desde el gobierno se está haciendo, desde el gobierno provincial me refiero, se está haciendo un trabajo muy serio. Un trabajo que nosotros, a través de la cabeza del gobernador, se diseñó en un trabajo de comunicación constante con las empresas y de un trabajo más común. Bueno, a formar mesas de trabajo y marcar una línea y bueno, y estar de acuerdo en la mayor parte de los puntos que se pueda y en los que no discutirlos hasta que se pueda llegar a algo. Y eso también es algo que genera mucha confianza. Pero ya volvemos al tema. Quería liberar a Joana, que está preparando el concurso. Empieza enseguida. Es así, después del corte comenzamos con el concurso de intérpretes. Estamos en la quinta ronda. Es decir, hoy conoceremos a dos de los cuatro, hasta el momento, finalistas que va a tener el concurso. Serán siete los finalistas. La semana que viene terminarán y bueno, estamos muy pronto a que ya lleguemos a la gran final del concurso de intérpretes. Muy bien. Seguimos entonces. Aquí hay una cuestión. Si bien hay mucha expectativa y me imagino que a ustedes les gustaría que fuese mucho más corto los tiempos que lo que se lleva la empresa, también es un tiempo necesario para prepararse las empresas sanjuaninas. que hoy quizás no están preparadas para determinado nivel de prestación de servicios, para otros sí están bastante preparados. ¿Qué se está haciendo con esas empresas? Bueno, nosotros estamos... A ver, hay que dividir dos partes. Creo que en San Juan hay un activo importante en cuanto a empresas que creo que están preparados por el pasado que han tenido. Por el pasado y por el presente de algunas. Y creo que hay muchas más que, bueno, tenemos nosotros del gobierno, estamos generando herramientas para tratar de que, bueno, para que estén a la altura de las circunstancias que vienen. Y no me refiero solo a, no solamente a proveedores de bienes y servicios, también me refiero a personas que practican un oficio. Sí. Me refiero también a profesionales en San Juan, tenemos una de las mejores facultades o universidades que saca ingenieros en minas, geólogos. Bueno, no quiero nombrar todos porque se van a ponerse los otros, pero abogados, contadores, o sea, tenemos que estar preparados para los tiempos que vienen para que también la provincia pueda aportar los profesionales que tienen. Aparte es que viene otra minería que en la que se ha vivido. Es decir, la minería de cobre son volúmenes más grandes, pero márgenes mucho más cuidados, con lo cual hay que ser mucho más profesional también en todo el proceso. Sí, bueno, eso, como vos bien lo dices, si bien la escala es mayor, son los números que se manejan son un poco más finos, o bastante más finos. Y bueno, las operadoras que vienen van a ser cuidados y, como te digo, nosotros estamos dispuestos y somos consecuentes con ese pasado y aprender de... Tenemos la ventaja de aprender de los aciertos y aprender de los errores que se han tenido con los yacimientos anteriores de la provincia. Hay un tema que creo que es como para regiar las cartas, es el momento hoy donde el gobierno va a tener que empezar a negociar con empresas la infraestructura, porque la nación ya ha dicho que no va a invertir en infraestructura, y acá necesitamos caminos, necesitamos una serie de cosas, que yo creo que la provincia no puede sola, si no empieza, eso va a tener que negociarlo con las empresas, y ahí viene una etapa difícil. Sí, es una etapa difícil, pero creo que no hay punto o tema que no se pueda solucionar en una mesa de diálogo o de consenso, creo que las dos partes vamos a tener que ser lo más fino y lo más responsable posible, nosotros, por supuesto, desde el gobierno, vamos a cuidar los intereses de los sanjuaninos y estamos convencidos, por supuesto, que queremos que venga la minería, pero la minería también necesita de infraestructura y que sean activos que queden en nuestra provincia, por supuesto. La otra cosa es que hay que cambiar paradigmas, por ejemplo, si en algún momento, dentro de un tiempo, dos, cinco, diez años, puede venir el agua del océano desorganizada a San Juan, quizás también pidan que parte del mineral vayan allá, y son acuerdos que se llegan entre países y es lo que capaz que tenemos que cambiar también nuestra mentalidad. Sí, bueno, a ver... Hay que asociarse muchas veces con los vecinos. Por supuesto, a ver, muchos de los yacimientos de Chile se abastecen con agua desalinizada, no con agua continental. En el caso del distrito Vicuña, con los hermanos chilenos, los yacimientos que tienen, no hay mucha distancia, pero bueno, también entendemos que eso sería para una etapa posterior, ya que, por ejemplo, sería más fácil para, en el caso del distrito, en el caso con José María solo, no sería muy... Rentable. Sería muy rentable para la empresa una planta desalinizadora, pero ya con José María, con Filo en producción, ya sería más, un poco más posible ese tema, pero bueno, es algo que nosotros miramos y estamos no solamente estudiando, sino que lo miramos cada vez más cerca. Acá hay un tema clave que es el de los proveedores mineros. Los empresarios creen que, siendo San Juanino, tienen la vaca atada. Esto es un mundo muy competitivo, cada vez más competitivo, y creo que esa parte del acuerdo es tratar de que entiendan que acá hay que invertir, hay que mantener un estatus social importante, porque si no se pierde eso, se pierde todo. Yo creo que la tarea ya empezó, ¿no? Bueno, como lo dije anteriormente, San Juan tiene un, y me gusta hablar de activos, tiene un activo que son empresas muy importantes y otras que están buscando serlos y otras que se están preparando para eso. Ahora bien, también es bueno poner, digamos, que el ríndex de las empresas también quede en la provincia. Tenemos ejemplos muy claros que han desarrollado la cadena de valores, la cadena de proveedores, y que han, aparte de sus industrias, que se han desarrollado y han crecido por la minería, han reinvertido en la provincia. Y lo mejor es que se invierten en actividades que no tengan nada que ver con la minería, eso ya sería el círculo perfecto. Y acá en San Juan hay ejemplos, ¿no? Sí, sí. ¿Alguno? Algunos hay de los dos, otros fueron a invertir en otras provincias. Bien. Pero es bueno... Pero acá en San Juan... Por ejemplo, lo que se hace en Pismanta es con gente que está cercana a la minería. Exactamente, ese es uno de los ejemplos. Entonces, creo que debemos mirar, esos empresarios también deben compartir sus experiencias, deben mostrar lo que han hecho, lo que hicieron, porque como digo, post minería, que tal vez ninguno de nosotros vamos a ver esa etapa post, porque el día que comience va a ser para muchos años, creo que ese va a ser el gran activo que le va a quedar a la provincia, o uno de los grandes activos. Y es también cosa que se negocia con las empresas, por ejemplo, que parte de la obra, supongamos, se transformen en hoteles, se transformen en cosas el día que no, en centros turísticos, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, obviamente que el Intendente Iglesias se va a enojar, pero yo prefiero que maneje la plata, la empresa con los privados y no el Intendente Iglesias. Claro. Pero eso es personal. Bueno, Patricia, ¿quedó alguna noticia? Sí, vamos a destacar que el día viernes hay un plenario de docentes nucleados en UDAP, donde se va a elaborar la propuesta que van a llevar a la próxima paritaria, que está fijada para el día 24. Quieren adelantar un cronograma que específicamente les dé la posibilidad de avanzar en lo que va a ser la mejora salarial para enero y febrero, que son dos de los meses donde la inactividad específicamente es, o la actividad es menor, motivo por el cual quieren dejar ya una línea trazada. Muy bien. Bueno, usted está de año sabático. Estoy de año sabático y durante este año decidí dedicarme a promover la conversación sobre la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, como ustedes bien lo saben, afecta a unos 7 millones de personas, principalmente en el continente americano, y es un flagelo que nos afecta a todos. En algún momento se decía que era más rural, hoy tanto afecta a lo rural como lo urbano. Exactamente. Realmente esta visita que estoy realizando a San Juan ha sido para mí como científico un abrir de ojos, porque yo no había visto nunca una situación como la que tenemos aquí en San Juan, con las vinchucas o triatominos, los insectos que transmiten la enfermedad de Chagas, presentes en grandes cantidades en el casco urbano. Esto para mí es una situación muy diferente, muy especial, muy difícil de controlar, algo que la provincia, el país debe enfrentar. Yo no creo que esta sea una situación solamente aquí, puede ser que haya también en otras ciudades. Sin embargo, me parece que el trabajo comienza hablando sobre la enfermedad de Chagas, para que las personas sepan que no es algo del pasado, que no es algo de los abuelos, no es algo que pasa solamente en los ranchos, sino que es algo que nos afecta a todos, que también está presente en la ciudad, que está presente en el casco urbano, en los barrios muy extensos que hay aquí en San Juan capital, y así como también, por supuesto, en los diferentes departamentos. Mi misión no es venir como un experto a decirles qué hacer, absolutamente no, sino venir a observar y a aprender, porque Argentina está a la vanguardia de la lucha contra el Chagas, avanzada como país, ha avanzado muchos años adelante de lo que está Ecuador, lo que está Perú, lo que están otros países. Entonces, debemos aprender, y esto solo vamos a hacer si es que podemos comunicar a las personas y fomentar esta conversación sobre la enfermedad de Chagas. Bueno, cuéntanos un poco de esto, de viajar en moto, la experiencia. Bueno, viajar en moto es libertad, es aventura, es el viento que te da, es la carretera, es conocer a personas, es conocer paisajes, es ver lo que sucede muy de cerca, y a la vez es un acercarse a la realidad. En moto contra el Chagas, este es el proyecto que estoy realizando, yo traje aquí mi casco, donde está el logo, en moto contra el Chagas, que es una manera de que este mensaje llegue a personas que normalmente no sabrían sobre la enfermedad de Chagas, a personas que no son los especialistas, que no son los médicos, que no son las personas que están en ese medio, sino otras personas que tanto al nivel local, al nivel nacional y al nivel continental e internacional, deben enterarse de que en Latinoamérica tenemos este problema, tenemos un problema que es solucionable, tenemos una enfermedad que es tratable, que no es en ningún caso una sentencia de muerte para las personas afectadas, sino que más bien es una situación de salud que debe ser abordada a través de una inversión en los sistemas públicos de control, en los sistemas de cooperación entre la nación, la provincia, el municipio y una coordinación de esfuerzos que se debe dar, que incluya a la academia como investigadores, a la salud pública como ejecutores, y que tendrá repercusiones muy positivas hacia la economía. Uno de los problemas de esto que acá llamamos Chagas Masa, porque Masa fue el hombre que me lo estudió, es que no da un síntoma inmediato, pero a la larga afecta sobre todo el corazón. Así es. Y al no tener un síntoma inmediato parece que no existe la picadura. Es un problema, es una enfermedad silenciosa, y dependiendo de varios factores que no entendemos bien, a veces los síntomas iniciales no existen, otras veces se presentan como fiebre, dolores de cabeza, malestares generales, pero estos síntomas dejan de estar presentes uno o dos meses luego de la infección. Y de ahí hay un periodo de 5 a 20 años donde no hay ningún síntoma hasta que empiezan a haber estos daños al corazón, al sistema nervioso central, al sistema digestivo, que pueden inclusive llegar a causar la muerte. Yo creo que es importante tomar en cuenta que esta enfermedad puede ser tratada y debe tratarse. Las mujeres embarazadas pueden transmitir eso a sus niños. Desde que yo empecé en periodismo siempre se habló del Chagas, siempre hubo un organismo dentro de la salud pública nacional, no sé si funciona ahora Chagas Nacional o es provincial o qué, pero siempre se ha tratado. El tema es que todo es bien recibido, todo aporte, pero que se ha hablado siempre del Chagas y se han dado muchas charlas, y que no se ha eliminado la enfermedad también es cierto. Pero aparte hay dos teorías, porque hay quienes dicen que si uno elimina las palomas, que son las que tienen la vinchuca, la vinchuca va a buscar otros tipos de animales. ¿Puede ser? Podría ser, las palomas son un medio de amplificación de las vinchucas. Entonces, si se elimina la presencia de las palomas en ciertos lugares cerca de la casa, las vinchucas no van a tener una razón para ir allá. Entonces, yo creo que se puede reducir la cantidad de vinchucas si se elimina las fuentes de alimento. Y claro, van en un principio el exceso de vinchucas y irán a buscar comida en otro lado, pero esa es una de las acciones que se pueden hacer. Se debe trabajar con un sistema de vigilancia en el cual los moradores estén atentos, conozcan la vinchuca. Si ven una vinchuca, que reporten al programa provincial de Chagas, para que los técnicos visiten su casa, verifiquen que si tienen más vinchucas, vean de dónde están saliendo y rocillen su domicilio con los insecticidas apropiados y pueden proteger a la familia por meses. ¿Cuántos días voy a estar en San Juan? Pues lamentablemente solamente el día de hoy. Estoy en esta gran ruta. Ya estuve en la provincia de Córdoba, estuve en Mendoza y el día de mañana parto hacia La Rioja. En este periplo, en esta aventura, hacia... ¿Con qué moto estás? Estoy con una Kawasaki KLR650, un pequeño tractorcito que me lleva a todo lado. Es una moto argentina, la rendé en Córdoba y pues luego de hacer toda la vuelta, pasando por Santiago del Estero, Salta y el Chaco, pues regresaré hacia Córdoba. Quisiera, pues, si me permiten poner un pequeño plug, porque tengo un canal de YouTube donde están estas aventuras en moto que se llama Jaguarundi Moto Adventure. Y Jaguarundi como el gato montés. No hay un gato montés que existe en América, que está, como yo, en peligro de extinción, pero que, pues, ese es el nombre del canal, así que, si los televidentes se animan, pueden conocer más sobre la enfermedad de Chagas, sobre las aventuras, sobre estas, pues, cosas tan interesantes. El alfacuare siempre se lleva como recuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Pablo, ya va a pasar un año que están de gobierno. ¿Cómo ha sido este año para la minería en general? Para la minería creo que, a ver, es difícil la respuesta porque lo calificaría como muy bueno, pero no es que esté calificando al gobierno. Creo que se han dado ciertos parámetros que, bueno, ha sido muy bueno este acuerdo entre Lundin y BHP para operar, Los Azules con buenas noticias, la Día de Guadilán. Pero, bueno, como te digo, mucho trabajo desde el Ministerio. Tardamos ahí unos meses. Para nosotros fue algo nuevo. Pero, bueno, gracias al gobernador, a Marcelo, que siempre nos respalda, nos escucha. Bueno, me permitió formar un excelente equipo que tengo unos excelentes profesionales que dan mucho respaldo. Y, bueno, como te digo, trabajando mucho, tratando de... Porque está en una parte la de los inversiones, pero también está después, cómo se hace con el Ministerio de Minería, también de ordenarlo, de agilizarlo, de sacar pasos que quizá entropecen y reforzar otros que son necesarios. Sí, bueno, el Ministerio de Minería tiene una secretaría que, bueno, tiene un caudal de trabajo bastante importante, como es la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. Nosotros, desde que entramos, tratamos de hacer foco en lo que es la optimización y la eficiencia de las evaluaciones. Se han evaluado más de 35 informes de impacto ambiental de prospección y de exploración. y unos 10 de explotación entre medianos y chicos y dos o tres grandes. O sea, ha sido un trabajo que, bueno, para partir de cero nosotros, ha sido un trabajo muy importante, aparte del trabajo que se ha hecho con los fideicomisos y con la parte de concesión, etc. Pero, bueno, lo calificaría como muy positivo. Bueno, uno también para compor... Estaba esperando este momento... Están investigando. ¿Ah? Del otro lado va a haber alguien que cuando llegue te va a decir trajito de un alfajor... La suerte es que me tocó el de Membrillo, que era el que a mí me gusta, entonces... ¿Eh? 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 Gracias.